del receso del primer año de ejercicio constitucional se sirve al manifestar en votación económica si están de acuerdo en los puntos del orden del día que se les ha dado a comunicar Diputada Presidenta de la Mesa Directiva el orden del día que se nos ha dado a conocer es aprobado por unanimidad de los diputados presentes que integran esta diputación permanente es cuanto diputado presidente en cumplimiento al siguiente punto del orden del día solicitó a los presentes que se sirva a poner de pie a efecto de llevar a cabo el siguiente acto soleno bajo los parámetros legales previamente establecidos en nuestro marco legal legislativo esta presidencia de la Mesa Directiva hoy miércoles 6 de agosto del 2014 declara instalada formal y legalmente la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que habrá de cumplir durante el segundo periodo de rendeso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la Honorable Sextagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes así como el inicio oficial de las actividades legislativas inherentes a su propia función constitucional pueden ocupar sus respectivos lugares muchas gracias yo quiero aprovechar nada más unos instantes gracias gracias gracias